Hola GTS de YouTube, estamos aquí en este tren carga Fuimos a Panteón, vimos unos rieles para el que está aquí el tren de carga Aunque tiene una excavadora, no sé qué hace pero no sé Voy a pasar este video para que vean cómo avancen Ok, esta gente se está excavando Este es el tren carga, lleva una excavadora enganchada con sus vagones Y bueno, voy a pausar este video para ver si avanza Mira gente de YouTube, este es el tren de carga Está excavando ¡Excavadora! ¡Esta es la excavadora! Al menos gente, no sé, no Bueno, lleva un anganchado, hay un tren que está aganchando Y ese es el vagón de carga Y en el otro Aunque está haciendo para que lleve toda la basura a no sé dónde Pero no sé Hay que aposar este para que si avance, pues ya Bueno gente, no está enganchado Está ahí el enganchador, pero aquí no está enganchado Mira cómo se mueve todo esto ¿Está empujando con la mano? ¡Me está empujando! ¡Guau! Creo que se va a caer No, 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 no No se caiga Bueno, vamos a ver si ya avanza Vaya que llantas son esos Le está cayendo un aceite No sé Vamos a ver aquí No va a avanzar papá Ah, ok Porque están trabajando Bueno, si te ha gustado este video Dale like y suscríbase Perdón porque mi papá quería saludar al conductor del tren ¡Adiós!